Atención fanáticos, tengo un tremendo concurso por productos de WWE, que por esta vez será solo para los seguidores de Instagram, cuando llegue a los 3.000 seguidores en mi cuenta personal. Entre todas las personas que me sigan, elegiré al ganador en una transmisión en vivo. El premio lo elegirá el mismo ganador y habrá muchas opciones para elegir. Concurso abierto para todo el mundo. Suerte para todos. Hola futuros sobreestrellas y divas de WWE, hoy día me encuentro con mi hermanito, no sé si me puedo escuchar bien, estamos en el Movistar Arena para ver WWE Live, una vez más hoy día 5 de septiembre del 2019, así que acompáñenme en este video para que vean todo detrás de cámara de este grandioso evento. Bueno amigos, quedan casi 30 minutos para que comience el evento, miren allá hay un restaurante, hay harta gente comiendo y acá hay bastante, mucha, mucha gente esperando entrar. En realidad ya se puede entrar, pero todavía todos no entran. Bueno amigos, allá adelante están sacando fotos con un fondo de WWE Live, obviamente, así que tuvimos que venir a hacer la fila, que está avanzando bastante rápido para la foto. Al parecer la sube en un sitio web, no tengo idea. Bastante larga la fila, pero está avanzando medianamente rápido. Uh, amigos, miren, ya no queda nada, estamos acercándonos ahí al podium para que no salgan las fotos profesionales, ya no queda nada, nada. Amigos, ya, ya pasamos, obviamente voy a estar dejándoles las fotos acá en pantalla para que puedan verlas, porque obviamente no puede grabar. Poniente. Ya. Hola. 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 No, dos poniente. Gracias. Ya. Gracias. Hola. Amigos, ya estamos dentro del Movistar, así que estamos buscando solamente nuestra ubicación, porque entramos por otro lado, así que la estamos buscando. Mi amigo, Kevin Owens. Mi hermano, Kevin Owens. Lo Breno, Kevin Owens. ¿Dónde hermano? ¿Dónde hermano? Lo relatione. Lo been. Raos de donations. Hoy no tengo ganas de hablar español. Quiero guardar mi español para el día de mañana que vayamos a Argentina, porque esta noche argentina le gana a Chile. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, acaban de dar una pausa de 15 minutos. Vinimos a preguntar acá por unas poleras que Leito quería, por el guante de Roman Reigns, pero ya está todo agotado, así que las poleras no están agotadas, pero en realidad quedaban talla que a Leito no le queda, a Leito la talla de camiseta es 10 y tenían 12 mínimo, así que le quedaba muy grande, así que preferimos no comprarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!